Chuck Man Chuck Man fue fundada en 1968 y es líder en la fabricación de camiones pesados y especiales. Fue pionera en establecer alianzas de intercambios tecnológicos y de integración con prestigiadas compañías de Europa y Estados Unidos. Destaquen sus joint venture con Man, State, Cummins, Boch, ZF, Allison, Eaton, Bear y Wabco, entre otras. Toda la línea de productos se caracteriza por su alta resistencia, ya que es una marca especializada no solamente en transporte pesado, sino que también en el diseño y producción de camiones para uso civil fuera de carretera y de una amplia gama de camiones militares todoterreno. En sus modernas instalaciones trabajan permanentemente 23.000 personas. La fábrica posee 22 líneas de producción, con la más avanzada tecnología alemana y estadounidense. Adicionalmente, Chuck Man cuenta con un centro de investigación y desarrollo que posee una superficie de 50.000 metros cuadrados y allí se desempeñan aproximadamente 1.000 ingenieros y técnicos. La capacidad productiva y ventas de Chuck Man han experimentado un crecimiento de aproximadamente un 50% en los últimos tres años. En 2011, la producción fue de 130.000 unidades, de las cuales se exportaron 20.000, a más de 60 países. Los más resistentes camiones pesados, con un gran respaldo de post-venta. De esta forma, con su exitosa trae entrega un alto valor agregado a sus clientes. Chuck Man ha configurado para el mercado camiones con las más altas prestaciones, contando con los componentes más confiables a nivel mundial, como por ejemplo sus motores Cummins ISM, su caja de transmisión Eton, de 9 y 13 velocidades, además de sus ejes MAN, entre otros. El corazón de los camiones Chuck Man está construido por poderosos motores Cummins ISM Euro 4, con potencias que fluctúan entre los 345 y 440 HP. Los motores Cummins Heavy Duty que utilizan los camiones Chuck Man son fabricados para soportar todo tipo de clima, carga y camino. Estos motores mundialmente reconocidos por su durabilidad, potencia y capacidades, cumplen la norma Euro 4. La serie F3000, con una configuración del más alto nivel, tanto en lo tecnológico, como en lo que se refiere a confort, equipamiento y seguridad. Se trata de los modelos SX-3339, 6x4, Tolva, y SX-3944, camión 8x4, Camiones Chuck Man, máquinas que alcanzan la perfección, y SX-3945, que sonhas de restauración, Que sonhas de restauración, Visión de barran esa perfección, y SX-3339, que son糖, los tiemposıyorumes que son y ¡d script suficiente liquor,